Buenas, buenas, y muy bienvenidos al curso de procesamiento de datos. Soy Paul Huckman y voy a ser tu instructor en este curso. Y antes de comenzar, vamos a hablar de qué se trata cuando hablamos de procesamiento de datos. Porque, bueno, al final tienes que entender bien qué vamos a estar haciendo en este curso. Bueno, cuando hablamos de procesar datos, en general referimos a la actividad de tomar algún documento, alguna gran mezcla de información, y en alguna manera lo ordenamos y lo clasificamos para que logramos convertirlo a datos ya bien ordenados. Entonces es un trabajo de pulir información y de prepararlo y estandarizarlo. Pero esto es el procedimiento general. Pero hay que recordar que obviamente nosotros hacemos este curso con un lente de metabolismo urbano. Estamos haciendo este curso como Metabolismo of Cities y tenemos nuestro hub de datos. Y en este hub hay varios procesos. Hay recopilación de datos, hay procesamiento de datos y hay análisis. Y este curso forma parte de tres cursos. Y este es el segundo curso. Ya hicimos otro curso para recopilar datos. Tal vez lo has hecho antes. Tal vez no. No hay problema si no lo has hecho. Porque hemos separado los procesos y cualquier persona puede entrar en cualquier parte del proceso y colaborar con nosotros y con la comunidad para contribuir a nuestro proyecto. Y lo que tenemos en nuestro sitio son fichas de ciudades. Y en cada ficha hay una cantidad de documentos. Y son estos documentos donde vamos a procesar datos. Entonces, para ya capturar mejor de qué se trata, tenemos que entender qué es lo que al final queremos hacer en Metabolismo of Cities. Entonces, nuestra misión es colaborar con mejorar de forma sistemática la sostenibilidad de las ciudades de la siguiente manera. Queremos crear y compartir conocimiento acerca del metabolismo urbano y agilitar e implementarlo en políticas y en la práctica. Entonces, esto es la misión. Pero, para lograr hacer avances y para lograr compartir conocimiento, un pedazo fundamental es tener datos. Y nosotros hemos visto en los años pasados que uno de los elementos que realmente hace falta en nuestro campo es el acceso a datos, datos abiertos, datos confiables y de tenerlos en una manera accesible y poder analizar así las ciudades ya tomando en cuenta todo lo que está pasando en la ciudad. Hay muchos hoyos en datos y mucha dificultad obtenerlos. Entonces, el sistema que hemos hecho permite recopilar datos y luego de presentarlos y de compartirlo con gente. Entonces, cuando vemos en general el tema del metabolismo socioeconómico entonces a cualquier nivel, no necesariamente a nivel de ciudad vemos que hay muchos sitios y muchos recursos, algunos muy buenos donde hay información. Aquí, por ejemplo, hay información mundial sobre los depósitos de minerales, la extracción hay también sitios donde podemos ver cómo se mueve todo, los flujos de materiales aquí igual podemos ver a nivel de país, cómo se mueve todo y también vemos impactos a nivel mundial, ¿verdad? A veces a nivel nacional, a veces a nivel regional los impactos que estamos haciendo al medio ambiente. Entonces, nosotros ya estamos interesados en algo similar pero lo queremos tener a nivel urbano porque ya las ciudades se vuelven más y más importantes hay mucho crecimiento en las ciudades y hay un impacto mayor de las ciudades en el medio ambiente y también las ciudades dentro de distintos países tienen perfiles muy distintos. Entonces, un entendimiento a nivel de país no es suficiente para realmente capturar qué es lo que está pasando y para lograr hacer intervención. Entonces, por esto, hemos creado el portal el portal de datos dentro del sitio de Metabolism of Cities y ahí hay perfiles de muchas ciudades y en conjunto con la comunidad hemos estado recopilando datos y te invitamos también a ayudar a esto pero lo que vemos aquí es que tenemos datos de distintos tipos pero hasta ahora hemos estado enfocando en la recopilación de datos. Entonces, cuando vemos en un perfil de una ciudad aquí vemos a Buenos Aires vemos que hay un perfil y dentro del perfil tenemos una sección, una librería con datasets. También hay otros tipos de datos ya lo van a ver pero cuando vemos una ficha vemos los detalles meta y vemos aquí un adjunto y ahí ya está el documento que puede facilitar datos interesantes y útiles sobre los flujos y los stock y la población y muchos otros detalles interesantes e importantes pero esta información está así como un adjunto nada más. Aquí también hay mapas y las mapas, el sistema ya crea una visualización de lo que se llaman shapefiles pero hasta ahí llega. Nosotros tenemos imágenes que muestran lo que hay dentro del mapa y tenemos las fichas de Excel y los PDF para los datasets pero hasta ahí. Básicamente es una gran librería pero que contiene como libros en sí por decirlo así y uno puede revisar lo que hay dentro del libro pero hay que hacerlo uno por uno. Entonces no es tan viable para el usuario de navegar y de entender bien qué es lo que hay. Además, todavía no es tan fácil de extraer datos específicos. Pero al final lo que nosotros tenemos en el sistema diseñado es un portal que sí facilita al usuario de navegar por ejemplo los datos en el mapa pero en un solo mapa no en una imagen nada más sino un mapa interactivo donde hay capas y las capas vienen de distintos archivos porque uno de los problemas más grandes es que los datos están actualmente en sitios web o en documentos distintos. Entonces puede ver que hay un mapa sobre las plantas de energía que hay en una ciudad hay otro documento que facilita datos sobre las emisiones que ocurren hay otra capa que muestra sobre el uso de energía dentro de la ciudad en sí pero es súper interesante poder vincularlos todos y poder visualizarlos todos en un solo mapa. Entonces para hacerlo necesitamos procesar esta información que hay en alguna forma estandarizarlo y lograr que la base de datos lo logre leer que el sistema logre detectar bien que hay dentro de los documentos para poder crear este tipo de mapas y visualizaciones. Y no solamente son mapas así también queremos hacer por ejemplo comparaciones dentro de barrios o dentro de ciudades o dentro de plantas de energía para poder decir bueno a ver cómo compara uno al otro y a ver qué podemos hacer para entender mejor cuál es más eficiente. También queremos hacer visualizaciones de datasets de las cifras para que es mucho más fácil entender qué es lo que pasa en lugar de ver una gran hoja de Excel que podemos ver ya una visualización de los datos y poder comparar y activar y filtrar es estos datos. Si logramos hacerlo visual en general es mucho más accesible para el usuario Comunico Oriente y este es el usuario que queremos que logre navegar el sitio y que logre entender qué es lo que pasa dentro de la ciudad. También queremos vincular las diferentes las fichas de la infraestructura con los datos que tenemos. Si tenemos datos de una planta de tratamiento de aguas negras en la ciudad y tenemos datos cifras de cuánta es el contenido de cierta contaminación dentro del agua o tal vez la cantidad de agua que sal o entra necesitamos crear una sola ficha para poder navegar todos estos detalles en un solo lugar. Otra cosa que queremos es lograr que el usuario pueda filtrar los datos porque a muchos diferentes usuarios le interesan diferentes cosas y es importante que no logran solamente bajar datos que están dentro de un solo archivo pero que también pueden filtrar y decir bueno a mí me interesa cierto tipo de material y quiero saber todo lo que tiene de una ciudad de este material o tal vez de todas las ciudades dentro de un país o de una región igual tal vez están interesados en todo lo que pasó en una ciudad pero en cierta época en cierto año por ejemplo entonces así pueden ver filtros para lograr luego bajar información muy específico y ya así extraer la información relevante para tu proyecto pero para hacer todo esto necesitamos importar la información en alguna manera lo que nosotros sentimos que es una de las cosas principales las metas principales es de lograr hacer un balance de materiales dentro de una ciudad porque como uno sabe los materiales no se pierden ¿verdad? los flujos no se pierden se usan en algún lugar y tienen un origen y un destino y si logramos hacer una balanza completa de los materiales puede ser un solo material puede ser agua por ejemplo o puede ser todos los metales o todos los materiales de construcción pero si logramos obtener todos los datos posiblemente de distintas fuentes pero logramos ya cargarlos bien en el sistema clasificarlos bien si ya procesamos todos los datos el sistema puede generar un balance de materiales y así visualizaciones donde podemos ver cómo exactamente es que fluyen los flujos de materiales y exactamente dónde están siendo usados y luego uno puede clicar aquí y navegarlo para entender mucho mejor qué es lo que pasa pero todo esto solo podemos hacerlo si logramos procesar la información que ahora tenemos en un formato muy en el formato original digamos que ya no todavía no logra leer bien el sistema entonces el proceso de procesar los datos contiene varios distintos elementos y eso no son pasos que van uno después de otro sino son distintas actividades que uno puede hacer cuando uno procesa datos y estos son ejemplos de tipo de actividades pero nosotros vamos a hacer en este curso algunos de ellos no todos entonces vamos a hacer validación porque toda la información que hay necesitamos asegurar que realmente es válido y que merece ser cargado dentro del sistema a veces tenemos que ordenar los datos también el proceso de recapitulación que significa que tenemos que reducir la cantidad de información porque simplemente es demasiado y no nos sirve tener tanto igual la agregación como hay varios pedazos de datos y que tenemos que juntarlas para ya tener la información que realmente nos interesa y finalmente también necesitamos clasificar la información que hay para que el sistema puede leerlo y pueda entender esta es la cantidad este es el material este es el lugar etcétera etcétera entonces necesitamos hacer todos esos procesos y según el estado del documento original vas a hacer todo esto o vas a hacer solamente un solamente vas a validar y listo todo depende del documento que vas a trabajar pero en el curso vamos a aprender de todo esto para lograr ya procesar la información y la actividad de analizar y de reportar es algo que estamos viendo en el último curso porque primero necesitamos procesar los datos para que el sistema lo puede leer y puede visibilizarlo y cuando ya tenemos todo esto ya vamos a entrenar a ustedes de cómo pueden analizar y reportar información que ya está procesado y dentro del sistema bueno esto es un resumen en breve de cuáles son las actividades que estamos viendo en este curso ya vamos a entrar más al detalle sobre los elementos fundamentales en este primer módulo cuando vamos a procesar datos pero hay algunos requisitos unos prerequisitos a tomar en cuenta antes de comenzar entonces si has hecho el primer curso estás bien no hay problema estás listo pero si no es importante que logras entender un poco de qué se trata en el data hub que tenemos en Metabolism of Cities entonces navegalo y revisar algunos fiches de distintas ciudades para que tengas una idea de qué es lo que hay dentro de este portal para saber bien vamos a estar trabajando ahí entonces para entenderlo bien de qué se trata la plataforma luego tienes que tener un entendimiento básico del Metabolismo Urbano y tenemos algunos videos para esto si todavía es un concepto que no tienes tan claro pues y luego tienes que tener data para procesar y si has hecho el otro curso está bien ya tienes datos de tu ciudad pero si no vas a poder escoger datos de otras ciudades que otra gente han trabajado entonces siempre tenemos datos pero tienes que escoger qué ciudad vas a trabajar lo vamos a ver más luego del curso no te preocupes ahora pero esos son los prediquecitos para el curso y como dije si no has hecho el otro curso puedes entrar al curso de recopilación de datos y revisar algunos videos por lo menos la introducción tiene un video de qué es el Metabolismo Urbano entonces ahí puedes revisarlo y puedes ver algunos otros videos si quieres para ya familiarizarte con el material con el tema de qué estamos tratando y eso es lo único el resto lo vas a aprender dentro de este curso bueno esto es todo mucha suerte espero que lo vas a disfrutar y aquí vamos a verte en el siguiente video cuando vamos a entrar ya al material del curso un saludo un saludo un saludo Gracias.